La noche Se ha quedado bien Y el mar Se siente mal Se me hubo sabido Y que son tus ojos Están tan bien Tu hora Son, son Y dos Dos semanas No es eso Tu aliento Tu aliento Tu aliento Tu aliento Tu aliento Tu aliento Mi santidad Y mi corazón Te aliento Te aliento Que se en ti Saburas, caricias y brinda el amor, caprichos. Muy despacios dichos, me voy de la avenida, me voy de la avenida, me voy de la avenida, te quiero. Y me voy de la avenida, me voy de la avenida. Y me voy de la avenida, me voy de la avenida. Y me voy de la avenida, me voy de la avenida. Y me voy de la avenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!